Felicitaciones, acabas de vender tu primer vehículo, ven a entregarlo ¿Qué pasó? Deberías estar contenta, ya se van a llevar el vehículo El que está allá adentro es mi esposo ¿Qué? No puedo creerlo, nunca me imaginé algo así Pero, 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 ¿tú estás segura que es tu esposo? ¿Cómo no voy a estar segura si es mi esposo? A ver, a ver, eso, eso es increíble Si es tu esposo, se supondría entonces que está con su amante ¿Cómo él no sabe que tú trabajas aquí? A mí no me estés mintiendo No te estoy mintiendo, él siempre fue despistado conmigo, ni siquiera me escuchaba Tal vez él lo olvidó, él es muy despistado Mira, esto es increíble, sí, yo, yo no, para yo realmente creerte que es tu esposa Dame alguna evidencia, pues Te lo voy a demostrar, lo voy a llamar Me estás mintiendo, ni siquiera te contesta Lo voy a volver a llamar y lo voy a poner en altavoz para que puedas escuchar Mi amor, de verdad, muchísimas gracias por mi carro Tú sabes que me lo necesitaba demasiado para mi trabajo Tú preocupes, mi vida es lo que te mereces y mucho más Mira, contéstalo Déjame ver, súper rápido, ¿sí? Seguro es algo del trabajo Mira, estoy demasiado ocupado, no te puedo atender Otro momento, ¿sí? Hola ¿Qué? O sea que... O sea que el tipo es tú Sí Él nunca tenía dinero para nada, por eso estoy trabajando aquí Nunca se hizo cargo de mí, ni siquiera se hizo responsable y esto, no lo puedo creer ¿Le está comprando un carro nuevo a su amante? Sí Mira, a ver, tranquilízate, ¿sí? Esto no se va a quedar así Tú y yo vamos a hacer algo Ven, 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 ven Mi amor, de verdad que me encanta el carro, muchas gracias Sí, verdad, está súper lindo, como lo pensé Disculpen, felicitaciones Bueno, ya como está hecho todo lo del vehículo, solamente falta firmar los documentos Porque va a nombre de... ¿Qué es ella para usted? Ella es mi futura esposa Ah, su futura esposa, sí Para que ella vaya adelantando los documentos con mi compañera Y usted y yo nos quedamos conversando del tema del vehículo Usted sabe que entre hombres nos entendemos mejor, ¿verdad? Es un poco inapropiado su comentario, pero adelante, lo haga falta Sí, no se preocupe Por favor, continúe a la oficina usted Yo me quedo conversando con él Me imagino que con esto su futura esposa estar muy feliz A usted le compra un vehículo, ¿verdad? Sí, como lo ve Esto es una pequeña inversión para nosotros Con esto ya vamos a poder movilizarnos y llevarlo a lugares que a ella tanto le guste Hola 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 Bueno, necesito que llene todos sus datos Por ejemplo, sus nombres Su estado civil es muy importante ¿Está soltera o casada? No, estoy comprometida Ay, estoy demasiado emocionada, de verdad Mi novio se ha pasado hoy lindo Qué bueno, felicidades Ay, pero tú también estás comprometida Ah... Algo así Disculpa, pero debiste haberle dicho a tu novio que así se hubiese esmerado un poquito más con el anillo Porque ese anillo como que no está a tu nivel Sí, en ese momento era para lo único que le alcanzó No todas tenemos la suerte que tú tienes Sí, bueno, pues a veces nos dan lo que nos merecemos, ¿no? Bueno, me falta una firma más Y listo, yo creo que ahí estaría todo ¿Alguna cosa me dejas saber? Sí, voy a llevar los documentos para mi jefe para que lo sé, ¿sí? Sí, perfecto Gracias Oiga, y una consulta ¿Usted nunca antes se ha casado o una cosa así o algo? Me parece un poco invasiva su pregunta Ah, no, no, disculpe O sea, ¿qué viene? Perdón, perdón, perdón Lo que pasa es que a veces los gerentes Queremos llegar al cliente y queremos conversar así Esa parte más cercana Pero, perdón, disculpenos por la intención Y bueno, nada más decirle que Espero que su relación dure mucho Porque se van a casar, me dijo, ¿verdad? Sí, sí, realmente eso es el objetivo Y pues pronto tenemos marido y mujer ¿Sabes? Yo llevo 22 años de casado Y yo nunca, nunca le he sido infiel a mi esposa Ni tampoco lo sería, ni mucho menos haría cosas así Pues qué bueno, fíjese Qué bueno y de verdad que lo felicito Ojalá que continúen así Y ojalá yo también pueda llegar así de lejos como ha llegado usted No dudo que... ¿Cómo? Pues perdón No, no, digo que lo dudo... ¿Sabes qué? Continúe que ya le están esperando para los documentos, ¿sí? Continúe, yo voy a hacer otra cosa Adelante Sí, bien Esto lo vas a pagar bien caro Qué tipo tan raro este, ¿no? Bueno, ¿y? ¿Cómo te fue con el papeleo? ¿Ya estuvo? Sí, mi amor, ya firmé y la chica los llevó para sellarlos Buenísimo Bueno, mientras esperamos, ¿por qué no vamos al carro? Y te indico cómo funciona todo Tienes el sistema de audio entretenimiento que está genial Sí, por favor, que está hermoso Y eso, mi vida Buenas Ya estamos pronto Todo listo ¿Qué pasó? No conocía a la vendedora Laila Miren Aquí están los documentos del vehículo Mira, Suiz Está todo listo, ¿no? Sí, todo listo Pero, amor, mira Disculpe, lo que pasa es que estos papeles no están a mi nombre El carro no está a mi nombre No sé si hubo una confusión o algo Sí, sí ¿Sabes qué pasó? Estos documentos están a nombre de la esposa de este señor Y hoy le voy a decir algo, señorita Yo le voy a sacar la venda de los ojos Este señor le está engañando a usted Porque ella es su esposa Y la está traicionando con usted Y ha venido todavía a comprar hasta un vehículo Mientras a ella la tiene aquí trabajando No puede ser usted así Si se da cuenta, señor Todo lo que ha hecho Lo ha hecho a ella Solo por darle un vehículo a ella A ver, ya Ya estuvo, ¿no? No, Mario, por favor, explícame esta situación Sí, sí Claro que voy a explicarlo Es que tengo que explicarlo No hay otra manera No, no creo que sea necesario que expliques nada Ya las cosas están hechas Ya, ya, ya Tengo mi vehículo Se hizo justicia Cuanto cinismo, ¿verdad? Aquí viene la explicación Porque es claro que sí la cabe Mire, señor Mire, Edita Para que le quede claro a ustedes dos Esta señorita aquí presente No es mi esposa Ella es mi ex Y me ha venido acosando desde hace varias semanas Ya tenemos casi un año de la misma manera Y no hay manera en la que yo me pueda librar de ella Es más Yo te aseguro Que ella se buscó este trabajo Porque sabía que yo iba a venir ¿Y por qué? Tal vez para Para truncar todo Y claro que lo está haciendo Y me parece Parece tan cínico de su parte Mucho más De la suya Poder creer Tanta mentira ¿Usted tiene algo que compruebe que no...? No, no tiene pruebas de nada ¡Claro, señor! Mire Aquí está mi documento de identidad ¿Usted ve en algún lado que dice casado? No, ¿verdad? Ahora yo no sé cómo usted va a solucionar este problema Pero me lo tiene que cambiar A ver, disculpen Ahora todo tiene sentido El día que ustedes estuvieron aquí preguntando por el vehículo Ella se acercó llorando Que quería trabajo Y que necesitaba trabajar urgente Y yo me dejé convencer Laila No puede ser posible Yo a ustedes les pido una disculpa Mira, tú Tú esto lo vas a pagar muy caro En este momento te vas a quitar ese uniforme Y te vas de aquí Pero es que usted no entiende Él me abandonó Él me dejó sola Y yo tenía que pagar las consecuencias A ver, a ver, a ver, Laila Por favor, me parece que tienes que buscar un profesional Ustedes solo fueron novios Y eso no significa que él tenga que hacerse responsable por ti Por favor, quítate el uniforme Y te vas de aquí Porque esto no se va a quedar así, ¿entendiste? ¡Que te vayas! Señorita Caballero Señor Usted sabe perfectamente que con esta situación Nosotros podemos denunciar a la empresa Sí, sí, sí Pero eso no va a ocurrir No va a ocurrir Porque nosotros somos una empresa muy seria Discúlpeme aquí El error soy yo El error fue mío Me dejé llevar por el calor del momento Yo le decía al señor Yo tengo muchos años desplazados No me gustaría que eso pasara Pero yo lo entiendo Mire, esto lo vamos a solucionar, ¿sí? Yo me voy a encargar de que esto Sea como que nada ha pasado Ustedes van a ser felices Y voy a cambiar estos documentos ¿Sí? Mil perdón Yo les entrego la solución Y ella va a pagar por lo que hizo Porque no es posible que esto pase Perdón, ¿sí? Yo ya regreso Disculpe Discúlpame, mi amor La verdad No quise hacerte pasar este mal rato Han sido Días muy duros para mí también Yo tratar de salir de esta relación Se me ha hecho un tormento Sí, pero no entiendo Esta era la tipa que me comentaste Que te acosaba Básicamente tu ex En persona Ahora la conociste Qué mal que haya sido así Pero la verdad Fue algo que se me fue de las manos Si pudiera retroceder el tiempo Cambiaría ciertas cosas Pero, ¿qué se puede hacer? No, sí, está bien Yo entiendo Pero necesito que soluciones ese problema Porque no voy a poder vivir con ella Yo sé Sí, no, tranquila Y confiemos que todo se va a arreglar Bueno, esta es una empresa muy seria Ha trabajado con mi familia Desde hace muchos años Y a la final Somos víctimas de su manipulación Todos Estoy así No No Vamos